River y estudiantes disputaron la Supercopa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Hubo varios saludos previos y todas las miradas apuntaban a cómo sería el de Martín de Michelis, entrenador de River, con Enzo Pérez, ex dirigido por el cordobés y actual jugador del pinche, debido a los rumores de una mala relación entre ambos. Las imágenes hablaron por sí solas. Luego de que sonara el himno nacional y de que los dos equipos se tomaran las fotos previas al partido, Pérez se dirigió al banco de suplentes del Conjunto Millonario para saludar a sus excompañeros y cuerpo técnico. Cuando llegó el momento, el primero por saludar era de Michelis. El DT estaba sentado de brazos cruzados y mirando a un costado y cuando vio a Enzo Pérez, se lo notó muy sorprendido. Se dieron solo un apretón de manos y se dijeron algo a pasar con cierta frialdad. Causó una sorpresa la absoluta reacción de de Michelis cuando Enzo Pérez se acercó al banco de suplentes para saludarlo en la previa. Es como si fuera que el director técnico se estaba haciendo el distraído. Enzo, que fue abasionado por los hinchas de River en la previa, saludó a sus excompañeros de River en el túnel de salida con especial simpatía por Franco Herman, Matías Craneviter y por Leandro González Pires. Luego se sacó la foto oficial con la formación titular de estudiantes, pero lo que causó mucha repercusión fue la enorme sorpresa cuando llegó al banco de suplentes y Martín de Michelis pareció no advertir López a lo evidente. Y por unos segundos, no respondió a la extensión de mano de Enzo y finalmente el DT le devolvió el gesto con tibieza y luego el mediocampista así mostró el afecto con los demás integrantes del banco. De alguna manera, todo aquello que se negó de manera oficial, principalmente por parte de Michelis, quedó confirmado esta noche. Aunque el gesto de caballero de Enzo Pérez posicionó al jugador de mejor manera que al entrenador. Y a vos, ¿qué te pareció este reencuentro de Enzo Pérez con River y en especial el reencuentro entre Enzo Pérez y de Michelis? Déjame en la caja de comentarios, espero que te suscribas al canal, te mando un abrazo y nos vemos la próxima.